¡Ya veo! ¡Entonces eso significa que quieres morir antes que tu padre! ¡No, Gohan! ¿Qué te sucede? ¿Tienes tanto miedo que no puedes moverte? ¡Maldición! ¡No me había dado cuenta de que había otra sabantija más! ¿Qué? ¡No puede ser mi cola! ¡No puede ser mi cola! ¡Qué bueno! ¡Lo logró! ¡No, no, no me diga nada! ¡Yo no me hago responsable de lo que pueda pasar!